Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios De nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tu fuego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también le he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Y a los dos los ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo enorme Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, ay, no llores Ay, los dos los cumplidos Y de nuevo amarnos Dándonos cariño Sin hacernos daño Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones